Un encanto inunde el escenario de FIFA Producciones ¡Y llega con la esperanza de un futuro prometedor! ¡Ai, te guapa! ¡Con amor! ¡Vamos! ¡Ven, FIFA! ¡Viva, FIFA Producciones por todo el Perú! ¡Desde la bella Esmeralda de los Andes, Ayacucho! Tú, solamente tú Eres el culpable de esta desgracia de amor Tú, solamente tú Eres el culpable de este fracaso de amor Me engañaste, me lastimaste Y jugaste a eso, si tú no sabes amar Todo el daño que has causado Mi sufrimiento, ella te hará amar Tan corto el amor Tan corto el amor Y tan largo el olvido Todo lo que vivimos Para ti solo fue un pasatiempo, nada más Para ti, Wilmer Irmán Para ti, Wilmer Irmán Con cariño Esas promesas Se nos lleva el viento Palabras Tan solo palabras ¿Por qué los varones son así? No todos Algunos tenemos sentimientos nobles y sinceros en esta vida Ojalá fueran bien Ojalá fueran bien Tú, solamente tú Eres el culpable de esta desgracia de amor Tú, solamente tú Eres el culpable de este fracaso de amor Me engañaste, me lastimaste Y jugaste a eso, si tú no sabes amar Todo el daño que has causado Mi sufrimiento, ella te hará pagar Si algo me pasa, si es que me muero El culpable serás tú Me engañaste, me lastimaste Y tú no sabes amar Si algo me pasa, si es que me muero El culpable serás tú Me engañaste, me lastimaste Y tú no sabes amar Tú no sabes amar Todo lo que se hace Se paga Con la misma moneda Claro que sí Mejor cantemos y bailemos Y como suele ser requinto Johnny Mejía Vamos Moisés a Taipoma Esa guitarrita En el teclado Rolando Pariola Vamos Alex Vargas En la percusión Y tú que dices Marcos Taboana Para la gente El día de Virca Su amante Víctor Pacardo Chuschi Saruá Cangaño querido Juan Cazangos Y nos vamos a tu tierra Binchos Cazangay Cómo se baila Cómo se cruza Una gran promesa Del guayno con requinto ¡Ay de Guamá! Cómo se cruza Y en la precusión Cómo se cruza Acpera Cómo se cruza Y en la precusión Pélición